Pues ya estamos aquí, Gabrons. Ya tenemos aquí la fiesta en equipo. Sí, un nuevo evento de Pokémon GO, en el cual vamos a poder conseguir, pues bueno, básicamente rememorar, pues, bastantes cositas que hemos tenido durante esta temporada, ya que estamos a punto de terminarla, como, bueno, básicamente sabéis todos, ¿no? Estamos ya a final de mes, han pasado tres meses, en diciembre empieza nueva temporada, traerá nuevas cositas, y ahora tenemos bastantes cositas de paldea y bastantes cositas que hacer. Tenemos una investigación temporal, tenemos investigaciones de campo, tenemos cositas, Gabrons, tenemos cositas y eso siempre gusta. Lo primero que hay que hacer, como el evento indica, básicamente, bueno, os voy a poner por aquí lo que viene a ir siendo el jueguecito, ¿vale? Para que podáis, pues, básicamente ver lo primero que hay que hacer, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es un equipo. Me diréis, Gabron, ¿estás seguro? Sí, de ahí el nombre del evento, básicamente, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es crear un equipo, bueno, más que crear, unirme a un equipo, ¿vale? Ahí lo vamos a ver, cómo me uno al equipo de Gabroncito. Perfecto. ¿Por qué, Gabrons? ¿Por qué vamos a unirnos al evento de Gabroncito? Bueno, pues, básicamente, mira, vamos a tirar vallas, vamos a poner el de vallas y vamos a comenzarlo. Perfecto. Básicamente, Gabrons es porque, bueno, tenemos que realizar cositas, ¿vale? Durante el evento, si os fijáis, aquí tenemos que hacer cosas en equipo. De ahí que se llame fiesta en equipo este evento. Tenemos que ganar tres incursiones, ¿vale? Mientras estamos en un equipo, hacer cinco ataques cargados súper eficaces, capturar 30 Pokémon mientras estamos en un equipo, girar paradas, explorar tres kilómetros, completar tres desafíos, bueno, cositas, ¿vale? Cositas que hay que hacer. Así que, Gabrons, lo que yo digo es que, básicamente, tenemos que empezar a hacer estas cositas, ¿vale? Pues, capturar y demás. Así, ya que hemos puesto lo de las vallas, pues, vamos a ver si soy capaz de, ahí está, ¿vale? De hacer lanzamientos sexys y hacer esto. ¿Cómo hay que hacer tres incursiones? Y aquí tengo, ahora mismo, en el gimnasio de aquí al lado, pues, básicamente, un, ahí está, aquí lo tenemos, ¿vale? Un Avaluke Day Sui. Pues, lo que vamos a hacer, Gabrons, es realizarlo, ¿no? Yo creo que puede ser una de las opciones y vamos a ver si nos sale Shiny. ¿Por qué no, eh? O a Gabronsito o a servidor, porque estaría bien. La verdad que estaría bien que nos saliera Shiny. Así que, Gabrons, voy a empezar haciendo este raid y luego os comento, pues, más cositas del evento que está, bueno, decente. Bueno, Gabrons, pues, lo he dicho. Oye, estaría bien que nos saliera, no sé, ¿por qué no, no? Un Shinisito. Yo creo que el de este Avaluke estará bastante correcto. Os tengo que decir que lo que viene a ir siendo el evento es como una especie de, bueno, remake. Bueno, remake, es que, Dios, no sé cómo llamarlo, Gabrons, no sé cómo llamarlo. Os diría que directamente lo que hay que hacer es capturar a Paldea, ¿vale? A todo lo que ha ido saliendo, incluso tenemos bastante oportunidad de conseguir los Shinis que han ido saliendo durante este evento, ¿vale? Durante esta temporada, mejor dicho. Así que, realmente, oye, pues, no lo veo mal porque es como una especie de poder conseguir las cositas de Paldea para los que no hayan podido jugar o conseguir cositas mejores para los que sí jugamos esos eventos. Y además, pues, la posibilidad, ¿no?, de conseguir esos Shinis que siempre, bueno, siempre son bienvenidos, que queréis que os diga, ¿vale? A mí me gustan, claro que sí. Y supongo que a vosotros también os gustan, ¿vale? Así que vamos a ver si somos capaces de sacar este Avaloox de momento en Shiny e ir avanzando en lo que viene siendo la investigación. Oye, mira, caramelo raro XL, así sí que me gusta, así sí que me gusta. Y caramelos raros normales, madre mía, por favor. Esto es magia, esto es magia. Vamos a ver si nos salen Shiny. Y no sale Shiny, que hay brons. Y aquí hay bronsito. Tampoco. No veréis nada, pero tampoco. Así que, que nada, que hay brons. Pues, un raid realizada, ¿vale? Y yo lo que voy a intentar hacer es capturarlo así, con la piñata esta. ¿Vale? Vamos a intentar hacer lanzamientos sexys. Ahora que tengo las dos manos, esto es magia, ¿eh? Poder jugar con dos manos para mí es increíble. Porque hace años que no juego con dos manos casi. Mientras grabo. Y eso puede ser tremendamente bonito. Mira, uy, pues no doy una. No doy una igualmente. ¿Vale? Así que, bueno, es lo que hay. Pero se va a venir conmigo. Se viene conmigo. Perfecto. Y así ese Avaloox. Vamos a valorarlo. Y... Una castañita. Es lo que hay. Bueno, que brons, os voy a ir comentando las investigaciones que... ¡No! ¡Oh, pum! ¡Vamos! No os comento las investigaciones, Keybrons. No os comento las investigaciones porque tenemos aquí... ¡Soloz y Shiny, Keybrons! ¡Soloz y Shiny! ¡Qué maravilla! ¡Por favor! ¡Cómo me gusta, Keybrons! Pues mira, uno de los Shinies que no había podido conseguir. Lo consigo. ¡Lo consigo! Digo, sí, señor, y eso es tremendamente bonito para mí. ¡Me gusta, Keybrons! ¡Vamos! ¡Soloz y Shiny! A ver... Que es que tampoco... Es que la diferencia sea muy grande. ¿Vale? Vamos a verlo. Pero... A ver... ¡Soloz y... Mirad, o sea... ¡Ay, quieto ahí! ¿Vale? Este es el no Shiny y este es el... Bueno, algo se nota. Algo se nota. Keybrons, que he querido que os diga. ¡Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el nuevo Shiny! Bueno, Keybrons, os comento ahora sí las investigaciones de campo que tenemos durante este evento. ¿Vale? Deciros que tenemos la de captura 10 Pokémon, ¿vale? Que nos va a dar lo que viene siendo un Quaxley. Tenemos la de ganar una incursión que nos va a dar un Gurpel con el gorrito de fiesta con posibilidad de Shiny. Después la de dar más poder a un Pokémon nos va a dar un... Fuecoco. ¿Vale? Y tenemos la de dar más... 10 veces más poder a un Pokémon que nos va a dar un Nospas, nos va a dar un Growlite de Isui o el Gurpel con el gorrito aleatoriamente. Cualquiera de los tres y con posibilidad de Shiny. De la misma manera tenemos la de Explora, un kilómetro, que nos va a dar un Esprigatito. Y tenemos también la de Gira 5 Fotodiscos, un poco de paradas, ¿vale? Nos va a dar 300 de polvo estelar o Gira 10 Fotodiscos que nos va a dar, bueno, o Revivires o Hiperpociones. Y la de Intercambio, un Pokémon que nos va a dar o Solosis o Gocita, ¿vale? Con posibilidad de Shiny ambas dos. Deciros, Keybrons, que mejor momento, ¿no? Para, bueno, ahora mismo recoger lo que viene siendo estas... Las recompensitas estas, ¿vale? Del desafío, que por cierto, el desafío lo tengo a flor de piel, ¿eh? Lo tengo que me quedan 23 desafíos, ¿vale? Para hacer y capturar 15, bueno, 15 fuegos ya no, sino que 8 mientras estoy en una de esto. Qué mejor momento de realizar esto que os decía, ¿no? Pues intentar conseguir aquí, pues, a ver qué es lo que nos toca de la recompensa semanal. Vamos a ver si tenemos suerte y conseguimos de la recompensa semanal algo bonito, ¿no? Ya que la tengo justo en el día que empieza el evento, pues podría estar bien. Vamos a ver si sale algo decente. De momento 2000 de polvete, que esto siempre está bien. Una piedra sino, que me sobran ya, igual que a todos, supongo, con las faltas que iban al principio. ¿Vos acordáis de cuándo la piedra sino era un... A ver cuándo me sale una porque tengo que hacer la evolución, tal. Y ahora, ¿cuántas transferís al cabo de la semana? Yo, muchas. Así que, bueno, vamos. Y nos toca un Gumi no Shiny. Qué pena, ¿eh? Porque un Gumi en Shiny, así en amarillito, está potente. Está potente, ¿eh? Bueno, a ver si, KeiBron, ¿dejas de manquear? Vale. Dejamos de manquear, le damos al Gumi. Vamos a ver si es bueno de lluvia o no. Y continuaremos. Por cierto, también os tengo que decir, KeiBron, os tengo que decir, ¿vale? Que tenemos para el que pueda, ¿vale? Yo como ya he conseguido mi Super Bowl, o sea, mi Master Bowl, perdón, ya no tengo aquí la investigación para comprarla. Pero sí que es verdad que podéis, mirad, tenéis esta investigación, ¿vale? De 8 dólares para el que no lo haya hecho. Que como podéis ver, pues tenéis lo de captura 300 Pokémon, usa 180 vallas, tal, 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 tal. Te va a dar experiencia por un tubo. Después la siguiente página, captura, eclosiona, lanzamientos, te va a dar esta también un montón. Y esta es también de captura 150 con Pokéballs, con Super Bowls, con Ultra Bowls, ¿vale? Y 150 especies diferentes, te va a dar todo esto y la preciada Master Bowl. Así que, bueno, gracias a Mike por el gráfico, ¿vale? Pero aquí tenéis, KeiBrons, aquí tenéis, como podéis ver, pues también esta, que yo no os la puedo enseñar porque ya conseguí mi Master Bowl en la anterior, así que, así queda. Por cierto, KeiBrons, a capturar espigatitos, fuecocos y cuaglis, ya os digo, ¿eh? Lo más pesados posibles para poder ponerlos en exhibición. Sí, ya veis que se pueden colocar, así que, bueno, maravilloso, en este caso, rango 3, pero, ¡eh! Lo mejoraremos. Esto lo mejoramos, seguro. Bueno, KeiBrons, pues con esta ride, yo diría que prácticamente ya estamos en casi todo, ¿vale? De la investigación temporal. A ver si soy capaz de darle un lanzamiento medianamente bueno. Bueno, ahí está, y también habré hecho el desafío, yo creo que habré hecho también el desafío. Espérate, vamos a darle esto. Creo que es bueno, ¿eh? Diría que es 96, quizá, o algo así. A ver si soy capaz, vale. Creo que es 96, ya os digo, ¿eh? O algo así. Vamos a verlo. Bueno, si es que se deja atrapar, por supuesto. A ver, por favor, Felipe, no quiero estar todo el día contigo, que hace aire, frío, me duele el lomo, porque, como ya sabéis, estoy bastante lesionado, ¿vale? De la costilla fracturada, así que se complica el asunto. Pero bueno, aquí está, y como os decía, seguro que es... Ah, pues no es bueno del todo, ¿vale? No sé por qué creía que era bueno, no sé. Vale, y aquí tenemos otro desafío completado. Voy a poner este de aquí, de paradas, por ejemplo. Y con este desafío, KeiBrons, ya podemos reclamar prácticamente todo. Solo me queda un kilómetrito que realmente creo que descansaremos, ¿vale? En el día de hoy. Ya por... ¡Oh! Es que no puede ser, KeiBrons. Es que no puede ser. ¡No puede ser! Vaya suerte he tenido hoy, por favor. Doble Shiny. Y este me encanta. Este me encanta, KeiBrons. ¡Madre mía, tío! ¡Por favor! ¡Cómo me gusta! ¡Pokémon Go! Cuando quiere, claro. Cuando quiere. Aquí estamos, KeiBrons. Growlite Shiny. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Doble Shiny! ¡Espectacular el vídeo de hoy! No me diréis que no, KeiBrons. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo, KeiBrons. Y me va a quedar a andar un kilómetrito, ¿vale? En grupo. Que lo voy a hacer próximamente. Porque tengo que ir a... Ya sabéis que me hice daño... En las costillas, ¿vale? Y necesito un poco de reposito ahora. Y luego lo acabo. De todas maneras, nos va a dar 2.500 de experiencia. Y abajo del todo, la experiencia del polvo estelar. Y también, por supuesto, un gúrpel con el gorrito. ¿Vale? Un gúrpel con el gorrito. Con posibilidad de Shiny. ¿Vale? Un gúrpel con el gorrito. Que lo tenemos aquí, ¿vale? Lo que no lo tengo es Shiny, pero bueno. Sería como este, pero con gorrito. Así que... Espero que os haya encantado el vídeo de hoy. Realmente es un pedazo de vídeo. ¿No me diréis que no? Siempre un like se agradece muchísimo. ¿Vale? Suscripción y campanita para estar informado de todo. Comenta lo que te dé la gana. Comenta qué prefieres. ¿Los vídeos así? ¿O los vídeos que me grabe la mano? Dímelo en los comentarios. Que así, pues bueno. Sabré vuestra opinión y decidiré hacerlos de una manera o de otra. Y nada, Gibrons. Mucha suerte en vuestras capturas. Que tengáis la misma suerte que yo. O más. Dos Shinies. ¡Guau! ¡Boss! 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 ¡Gracias!